Pero lo más curioso de esta tienda, categoría A, nivel 1. Muy buenos días desde Melon Batch. Hasta luego. Muchas veces es muy complejo explicaros el por qué me gusta más una tienda u otra. Así que el otro día encontré una oferta muy llamativa de una tienda en Lidl. Sí, en Lidl. No va a ser la tienda para mis aventuras, pero sí para explicaros el por qué me gastaría un poco más y optaría por una tienda mejor. Quiero que veáis las carencias, quiero que veáis conmigo las cosas que a mi modo de ver no sirven para nada. Y además, al final del vídeo os voy a dar un par de alternativas que creo, para algunos puede ser la solución. Eso sí, por un poco más o haciendo un pequeño esfuerzo. Luego os cuento. Se trata de una tienda, según la web de Lidl, una tienda ultralight. Fijaros, ultralight. Bueno, el peso total, con funda y con todo, 2,6 kg. Yo, obviamente, considero que es una tienda que está pasada de peso para utilizarla como trekking, incluso en bicicleta, como ellos anuncian. Pero, quizá el peso no sea la razón más importante. Lo primero que veo al abrirlo, Rafia, Rafia de esa chunga, tiendas con suelo este de Rafia, no valen para mucho. Si, como los de Rafia de esa chunga, anuncia una impermeabilidad en el suelo de 1800, pues yo no, ya os digo que no compraría algo así. Bueno, veo que tiene como anuncia doble capa. Capa externa, capa interna. ambas la única referencia que tenemos es poliéster 100% no nos dice gran cosa en la capa externa nos habla de que tiene protección uve yo no he visto en el etiquetado en ningún sitio nada que ponga que tiene eso pero bueno sigamos la segunda razón por la que yo no compraría una tienda de estas es el varillaje y es porque es de fibra fibra de esa chunga que no a mí no me ofrece ninguna seguridad de estas a mí se me han roto varias es fibra que se suele astillar y nos quedamos un poquito colgados veo que las piezas no encajan muy bien clavijas esto pesa ahora os lo peso y os lo digo porque simplemente con esto yo creo que ya podemos ahorrar algo de peso he de decir que el control de calidad no ha sido malo he visto peores cosas bueno fijaros qué si diría que el tamaño no está tan mal para dos personas todo mosquitera calidades pues lo que es pero no lo veo tan mal desde luego he visto cosas peores las cremalleras son baratas pero bueno funciona obviamente se quedan atrancadas fijaros que tiene una apertura no se sabe de si de ventilación para decir para sacar la cabeza la compraría para ciertas actividades pero para otras no os explico vamos a entender un poquito esta tienda por varias razones tengo algunas anotaciones por aquí que diferencia una tienda chunga de una tienda pues un poquito en condiciones además del precio obviamente me he encontrado con cosas buenas cosas regulares y cosas malas como era de esperar y mi pregunta es por qué existen estas tiendas y yo creo que es que hay un número de personas que tiene una urgencia de utilizar una tienda momentáneamente y acude a estas cosas por poco dinero el precio normal de esta tienda son 29 95 pero es que yo la he comprado en 14 99 y obviamente me preguntas pues por 14 99 pues es un chollo es un chollo según para quien me explico está anunciada como una tienda de dos personas y si digamos que caben dos personas tienda interior para mayor comodidad esto quiere decir que es doble capa y es verdad es tienda interior de mosquitera tienda exterior poliéster ultralight pues ultralight obviamente como os dije en un vídeo que tenéis aquí donde examino todas las tiendas de nature hike es relativo relativo dependiendo a que estáis acostumbrados no lo llamaría ultralight obviamente apertura de ventilación es esta apertura que tenéis en un lateral que puedo entender para la ventilación obviamente si no llueve pero no entiendo la apertura interior para sacar la cabeza si te ahogas de calor en un camping en verano montaje fácil bueno relativamente fácil yo no mira si trae instrucciones o no varillas de fibra de vidrio es una de las razones que yo no compraría una tienda de este estilo bolsillos y colgantes efectivamente dentro tiene bolsillo y tiene un colgante para poner una linterna o lo que queráis 12 piquetas que pesan como no sé son piquetas de tienda de camping resistente rayos ultra violeta certificado 30 no encontrar ninguna etiqueta que demuestre poliéster 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 no pone qué tipo de poliéster no pone nada columna de agua curioso esto no obviamente el suelo que es otra de las razones con las cuales yo no compraría una tienda así es porque esa rafia de esta poliéster barato pone que tiene 1800 y el tejido 3000 3000 me parece mucho porque 3000 debería tener en el suelo y 1800 en la exterior pero bueno en este caso es al revés pero lo más curioso de esta tienda categoría a nivel 1 y que es eso tienda diseñada para usos breves y ocasionales y ahora tú interpreta aunque la tienda sea impermeable sólo debe utilizarse en condiciones climáticas favorables no con no apta para condiciones extremas obviamente ni montaña oye para una noche en verano que vamos a ir unos amigos a un camping y tal si no vas a ir más cómpratela que quieres una tienda un poquito mejor un poco mejor para hoy ella ir de vez en cuando no digo mucho pero que te gusta la naturaleza te gusta salir por ahí y la vas a utilizar más veces no quieres tirar tu dinero porque esto es de usar y tirar entonces te recomendaría te pongo en pantalla y en los links de la descripción te pondré dos opciones de nature hike una mono capa muy sencilla de montar más ligera que esta y otra con doble capa peso similar pero son tiendas que funcionan funcionan bajo la lluvia funcionan las cremalleras son de buena calidad e incluso si un día quieres algo mejor y las quieres vender mantienen un poco el valor esto obviamente el día que lo vendas pues no vale nada así que en tu mano lo dejo como digo las cosas son caras o baratas dependiendo lo que lo utilices de todas formas decirte que para lo que vale no está mal ahora ten muy claro para qué es nos vemos en el próximo vídeo